Y muchos se hacen la pregunta si es que será posible retirar el 100% de nuestra AFP. Diversas bancadas han presentado desde el año 2022 proyectos que buscan utilizar un nuevo retiro de estos fondos de pensiones. Y hasta la fecha hay más de 20 propuestas. ¿Cómo van? Vamos a revisarlo en la siguiente información. ¿Será posible retirar hasta el 100% de nuestra AFP? ¿Sabes cuántos proyectos hay hasta la fecha pendiente de debate y a quiénes beneficiarían? Pues aquí te lo contamos. Diversas bancadas han presentado desde el 2022 múltiples proyectos que buscan autorizar un nuevo retiro de la AFP. Hasta la fecha hay más de 20 propuestas. Perú Libre y Podemos Perú encabezan la lista de bancadas que han presentado más iniciativas. 12 de estos proponen un retiro de 4 UITs, es decir, hasta 20.600 soles. Los otros 3 proponen retirar máximo 3 UITs, lo que equivale a 15.450 soles. Uno de los proyectos propone un retiro máximo de 5 UITs, es decir, 25.750 soles. Otra propuesta habilitaría el retiro del 90% de los fondos por enfermedad terminal, mientras que la iniciativa de Podemos Perú establece un retiro del 100% de los fondos en caso de fallecimiento del afiliado. De acuerdo a las propuestas para acceder al desembolso de hasta 20.600 soles, el usuario no debe contar con aportes por lo menos por 6 meses consecutivos hasta el 31 de diciembre del 2023, es decir, debe estar desempleado por un periodo de medio año. Para saber más sobre el retiro de la AFP y su debate, no olvides seguirnos en latinanoticias.pe y también en nuestras redes sociales.